Hola, muy buenas a todas y a todos y os doy la bienvenida a la primera charla dentro de las jornadas del Mundo L que está preparando filólogos cabreados a los que antes de nada les agradezco el hecho de haberme permitido estar aquí. Mi nombre es Paula Jiménez Sáenz y os he dejado en la pantalla mi contacto por si alguien quiere contactar conmigo una vez haya visto el vídeo, le surgen dudas o cualquier cosita que queráis, ahí tenéis mi gmail y sin más dilación pues vamos a ello. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy o cuál es mi intención con esta charla? Pues por un lado me gustaría exponeros y contaros un poquito cuál ha sido mi experiencia particular dentro del Mundo de la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la Universidad de Estados Unidos. A raíz de esto quiero acercaros algunos consejos que yo misma he puesto en práctica de cómo organizar una clase de L. Y finalmente, que tal vez es la parte más interesante y que estáis esperando algunos, ¿cómo puedo formarme en L? ¿Qué vías? ¿Dónde puedo encontrar información al respecto? Y por otro lado, ¿cuáles son las habilidades profesionales que tiene la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Dónde podría encontrar oportunidades laborales? Bueno, antes de entrar en materia, presentarme un poco, que por ahora solo os he dicho mi nombre. Me llamo Paula, soy graduada en Lengua Literatura Hispánica por la Universidad de La Rioja desde el año 2019. Y bueno, nada más graduarme, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a trabajar como profesora de español en el Departamento del Uso Hispánico de la Universidad de Middleburg College. Regresé debido a la situación pandémica y actualmente estoy estudiando el máster de profesorado en la Universidad de La Rioja. Participo en un proyecto de investigación de la Universidad de París 8 y, por supuesto, me sigo formando y disfrutando del mundo L. Por eso estoy aquí, para brindaros algunas herramientas, webs, plataformas, etcétera, de las que vamos a hablar ahora. ¿Dónde tuvo lugar mi experiencia? Bueno, pues ya os lo adelantaba anteriormente con mi presentación, pero yo estuve en el estado de Vermont, que como podéis ver ahí se sitúa en el norte de Estados Unidos, en la frontera con Canadá, y más concretamente en un pueblo llamado Middlebury, de donde toma el college el nombre. Es un estado muy pequeño, es el sexto estado más pequeño de Estados Unidos, así que no os preocupéis si no os suena. Bueno, y el pueblo en concreto, Middlebury, pues tiene una población de lo que sea unos 8.000 habitantes, es decir, un sitio pequeño. Sin embargo, pues también esta oportunidad y estas oportunidades que nos brinda el mundo de L. no solo tienen por qué ser de formación o laboralmente, sino que muchas veces pues también nos proporciona la oportunidad de conocer otras culturas, otros países, y eso es algo que debido a la ubicación de esta universidad que estaba a dos horas de Montreal y a cuatro horas de Nueva York, pues también pude disfrutar. Y, pues por último, destacar que es un lugar que es característico porque es una gran comunidad estudiantil, pues como lo podrían ser aquí otras ciudades de España, pues así algo de pronto, pues como Salamanca o Alcalá de Henares. Cosillas que podemos destacar de esta universidad de Middlebury College y que nos van a interesar a la hora de comprender, pues el contexto en el que nos estamos desenvolviendo y trabajando en la enseñanza del español, ¿no? Bueno, por un lado hay que destacar que Middlebury es una universidad privada con historia. ¿Por qué hablo de esto? ¿Cuál es la historia? Bueno, durante la época de la retirada de la Guerra Civil, ya entramos en lo que sea en el año 40, 41, muchos de los intelectuales, literatos, etc., que se vieron obligados a exiliarse debido a la situación política y a salir de España, pues se refugiaron en muchos países del extranjero, como todos sabemos, y algunos pues fueron a Estados Unidos. Middlebury College se convirtió en un lugar de acogida de dichos refugiados y eso ha hecho que la lengua española esté muy arraigada a esta comunidad universitaria y que se haya despertado un gran interés por la lengua, ya no solo por el contexto hispanohablante que ha ido aumentando con el paso del tiempo en el país, sino también por un concepto histórico de la propia comunidad estudiantil. Por otro lado, algo que quiero comentar y que me parece de vital importancia es el hecho de que es una universidad de artes liberales. Esto probablemente sea algo más anecdótico, pero que en mi caso fue importante. ¿Por qué? El hecho de que sea una universidad de artes liberales quiere decir que la concepción que nosotros tenemos de enseñanza académica universitaria no es para nada igual. Es decir, nosotros cuando comenzamos la carrera ya tenemos un programa en cuanto a las asignaturas, créditos, etc. En este caso, las artes liberales lo que hacen, los programas de artes liberales, es facilitar al estudiantado que sean ellos quienes durante los dos primeros años de vida universitaria puedan crear e ir seleccionando entre diferentes departamentos, materias, asignaturas, etc. ramas de conocimiento. De esta manera vamos a tener estudiantes en clase que su especialidad o lo que les interesa o de lo que van a acabar grabando sean ciencias del mundo marino pero estén interesados en la enseñanza de español. Y luego, por otro lado, vamos a tener estudiantes que realmente lo que quieran estudiar o en lo que se quieran especializar sea dentro de algún tipo de estudio del departamento de uso hispánico o en lenguas romances, etc. Por otro lado, era una comunidad estudiantil pequeña, 2.600 estudiantes, que no tenía estudios de máster, posgrado, doctorado, etc. Lo que enriquecía mucho el contexto de enseñanza de lenguas, y aquí no solo hablo del español, es el hecho de que el alumnado procediese de más de 70 países. Es decir, era un contexto totalmente internacional, ¿no? Y eso era muy bueno en las clases y también en el contexto de convivencia. Pues todos aprendíamos los unos de los otros en cuanto a las lenguas. Es una universidad que debo decir que está especializada o que si por algo es conocida, y luego si queréis podéis buscar un poco de información sobre ella, es por este método de enseñanza de lenguas en general y por el hecho de ofrecer tantas especialidades de enseñanza en lenguas y en otras ramas de conocimiento y por lo tanto que consta con un montón de departamentos. Aquí simplemente os presento lo que sería un esquema aplicable a otras universidades del mundo de la enseñanza de lenguas. Es decir, ¿qué oportunidades, qué lenguas podemos estudiar, qué lenguas interesan? Bueno, pues por un lado tenemos el árabe, el chino, el italiano, el japonés, el alemán, el francés, el hebreo, en este caso muy importante en Estados Unidos, el ruso, y luego tenemos un departamento que sería el que nos interesa a nosotros, el departamento luso-hispánico. Esto es interesante, ¿no? Porque tenemos que entender que fuera de nuestras fronteras, en la mayoría de las universidades extranjeras, no existe como tal un departamento de enseñanza del español o departamento hispánico, no, sino que normalmente hay una tendencia a hacer una unión, una fusión de estos dos mundos, luso-hispánico, es decir, de la lengua portuguesa y de la lengua española y por lo tanto también de su cultura y su historia. También aquí tenemos la oportunidad o existe la oportunidad de estudiar latín y griego, sin embargo lo resalto en otro color porque el proceso de enseñanza pues no era el mismo que del resto de lenguas. Dicho todo esto, pues ¿cuál era mi trabajo? Esta es como la parte de la presentación que obviamente es un poco más anecdótica, os voy a hablar en todo momento de lo que ha sido mi experiencia, pero que sin embargo creo que sí que tiene cierta importancia como ejemplo de una oportunidad laboral de profesor de español como lengua extranjera y que va a derivar en la segunda parte de la presentación que es pues cómo optar a oportunidades similares, cómo formarnos en este mundo, cómo yo me he ido formando a partir de esta oportunidad que fue la que me abrió un poco los ojos. Bueno, el trabajo que yo desarrollé realmente fue un trabajo muy interdisciplinar y aunque nos vamos a centrar principalmente en cómo preparar una clase de español, cuáles son las habilidades profesionales y recursos para formarnos en todo este mundo, sí que me parece destacable el hecho de que otras universidades o esta universidad en concreto fomentan la idea de no sólo enseñar la lengua como una materia o una asignatura, sino de fomentar un contexto de inmersión lingüística, de ahí que dentro del college existiesen diferentes casas de lenguas. En este caso yo voy a hablar de la casa de español, que era la casa más grande, también así vemos que realmente el español es una de las lenguas que más cabida y auge está teniendo en otros países extranjeros y donde sólo se podía hablar español. Obviamente durante el proceso de convivencia, pero que también facilitaba actividades pues para los miembros de la casa, específicas para los miembros de la casa, pero que también preparaba actividades para acercar, dar a conocer ya no sólo la lengua, sino también la cultura, la música, la gastronomía, etcétera, del mundo hispanohablante. Y por otro lado, otro contexto de inmersión muy interesante eran las mesas de lenguas. Es una universidad muy grande, además como muchos ya sabréis, el concepto que se tiene en el extranjero y en muchos países también a nivel europeo de la vida universitaria es muy diferente al que tenemos nosotros, ¿no? Cuando tú vas a la universidad, tu vida cambia en el sentido en el que tú vas a vivir en la universidad, ya vas a vivir en casa de tus padres, vas a vivir en un contexto totalmente estudiantil, etcétera. Vives como en una pequeña comunidad, en una pequeña ciudad destinada a esto, ¿no? Bueno, pues uno de los comedores de la comunidad del college se centraba en esto, proporcionaba un espacio denominado mesas de lenguas, en donde los estudiantes que así lo deseasen podían apuntarse a esta actividad que consistía en comer, en este caso conmigo, todos los días de lunes a viernes, manteniendo conversaciones en español. Realmente era como asistir a un restaurante en el que te brindaban la oportunidad de hablar en español o, por supuesto, en otras lenguas. Si preferías elegir la mesa árabe o había estudiantes que decidían dos veces a la semana estar en la mesa de español y dos veces a la semana estar en la mesa de portugués o de italiano porque estaban especializándose en lenguas romances. Bueno, ahora mi idea es hablar un poquito o daros algunos consejos de cómo preparar una clase de español como lengua extranjera. Obviamente yo me he basado un poco en la experiencia que yo he tenido, pero sin duda creo que estos consejos son aplicables a cualquier situación. Por un lado, el número de estudiantes. Yo creo que esto es crucial. En mi caso yo, por ejemplo, tuve tres grupos de estudiantes y el número que había en cada uno de ellos era muy diferente. Tuve clases de hasta 15 estudiantes y luego, sin embargo, tuve clases con 4 estudiantes. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque tenemos que saber adaptar tanto las actividades como la organización de la clase, etc. Por otro lado, yo considero que es realmente importante, pero no algo indispensable. Nos puede ayudar a conocer la lengua materna o la L1 que hablan nuestros estudiantes, así como el número de lenguas que hablan y también si existe algún tipo de parentesco entre ellas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, estudiantes que yo he tenido, que, por ejemplo, tengan la primera lengua, el portugués, obviamente el nivel del que parten es un nivel más elevado que estudiantes cuya primera lengua pues igual es el chino o el inglés, ¿no? O sea, cada uno va a tener unas necesidades y va a tener un punto de partida y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El contexto, ya hemos hablado un poquito de él porque os he explicado cuál era mi contexto particular, pero también creo que es de vital importancia conocer el país o tener ciertas nociones del país. ¿Por qué? Porque, según esto, se nos van a reclamar unas u otras cosas. ¿A qué me refiero con esto? A veces cometemos el error, y esto es un poco un concepto europeo que tenemos, de que el español que se habla es el español de España. Bueno, los filólogos que estén por aquí, obviamente, lo entenderán que no tiene por qué ser así, pero, sobre todo, tenemos que saber que cuando salimos también fuera de la frontera europea y, en concreto, igual vamos a Estados Unidos, el español que se nos demanda a veces puede estar más próximo a la variedad mexicana o de otros países de América Latina y no tan próximo a esa idea del español de España. Y la mayoría, tal vez, de los profesores que han tenido en el instituto son profesores de procedencia latinoamericana. Y eso también va a influir y va a hacer que, si queremos empatizar con ellos, con nuestros estudiantes, les brindemos oportunidad de, por ejemplo, en cuanto a las variedades léxicas, proporcionarles otro tipo de glosarios y atender un poco a esta diversidad lingüística que tanto nos diferencia y enriquece. Todo esto va hilado un poco con esa idea del nivel, necesidades, personalidad de los estudiantes, es decir, pues qué demandan, qué requieren, que al mismo tiempo, pues va ligado con esa idea de que nos tenemos que adaptar a ellos. Y buscar, obviamente, temas que les interesen y motiven. Muchas veces, cuando estamos en la perspectiva de docente, no nos damos cuenta de que hay temas que pueden no cuajar dentro del aula o que no sean del interés de nuestros estudiantes, etc. Algo que me gustaría señalar es que hay que tener un guión a la hora de preparar una clase, tenemos que ejercer una programación y no podemos inventarnos todo sobre la marcha. Pero esto no quiere decir que no haya que dar cabida a la espontaneidad, a la participación, etc. Pues yo considero que, sin duda, es una de las cosas más importantes dentro de un aula de lenguas. Es decir, que hay vida más allá del libro. Este es el libro que nosotros utilizábamos, pero aunque ese sirva de apoyo y de recurso, no todo tenemos que buscarlo en ello y no tenemos que estar todo el rato con el libro en clase porque realmente eso va a entorpecer un poco la metodología también de enseñanza y, sobre todo, no va a dar mucho pie a la conversación. La comunicación debe basarse en contextos reales. Esto yo creo que es algo súper importante que debemos de enseñar a nuestros estudiantes a desenvolverse en contextos que luego vayan a encontrarse. Por ejemplo, si nosotros ahora vamos a un país de habla inglesa pero no sabemos inglés, tú en el contexto de un supermercado, la persona que te atiende probablemente no hable español y tú vayas a necesitar sí o sí explicarle las cosas en inglés. Si no dispones de las herramientas necesarias, vas a tener que saber buscarte la vida. Pues yo creo que eso es algo que se debe de inculcar y que tenemos que intentar concienciar a los estudiantes desde la propia aula de enseñanza de lenguas. Intentar que su lengua materna no interfiera todo el rato, no estar todo el rato dirigiéndose al profesor preguntando en esa lengua, etc. O sea, la lengua en la que se comuniquen debe de ser la lengua que están aprendiendo a excepción de casos muy particulares, pero por lo menos intentarlo. Los materiales y los recursos que utilicemos tienen que ser lo más reales posibles. Y por eso yo luego voy a hablar de algunas webs o aplicaciones que nos facilitan herramientas que nosotros luego vamos a poder manipular y hacer muy nuestras, pero que al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de que utilizar materiales reales, 100% reales, por ejemplo, en la noticia de un periódico, no tiene por qué ser algo negativo. Obviamente hay niveles como un A2 donde vamos a tener que adaptar un poco esos materiales y de ahí estas herramientas que podemos utilizar. Pero siempre que podamos, yo soy partidaria de materiales reales. Hacer siempre mención a la cultura y civilización hispánica, no solo al mundo de España, a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, no ir más allá. Eso es algo que creo que juega a nuestro favor y que debemos adaptarnos a ello y que es muy importante. Y demuestra también mucho de cómo nosotros somos capaces de adaptarnos a diferentes contextos. Obviamente el alumno es el protagonista. En las clases de lengua no hay lugar para clases magistrales a las que estamos acostumbradas en otros ámbitos de nuestra vida. Aquí cuanto más se pueda hablar, mejor. Y eso también está muy relacionado con el número de estudiantes que tenemos en un aula. Más de 12 estudiantes, 15, por decir ya un número un poquito más elevado, no debería haber tantos estudiantes en un aula de lenguas. Más allá de ese número puede dificultar la cosa porque no le podemos prestar la misma atención, ni todos van a tener el tiempo ni disponer de las mismas posibilidades para hablar, etc. Hacer uso del aula. Esto es algo muy bueno si tenemos la posibilidad. Ahora, por ejemplo, con el COVID, pues esto se dificulta. No podemos tener a la gente en grupos muy próximos, etc. Pero siempre que podamos tenemos que hacer uso del aula. Mover las sillas, utilizar diferentes disposiciones de las mesas, etc. Y luego ser conscientes de que el error forma parte del aprendizaje. Esto es algo que podemos aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida, pero creo que en las lenguas es algo fundamental. Porque todos, como estudiantes de otras lenguas, hemos vivido la situación de profesores que te corrigen constantemente los errores. Creo que eso solo lleva al miedo y a coartar a las personas a la hora de expresarse. Si nosotros hemos organizado una clase donde hemos trabajado los pretéritos, o en concreto, yo qué sé, el pretérito imperfecto, el indicativo, y hay una intervención de un alumno y más o menos se ha sabido desenvolver dentro de ese aspecto gramatical, obviamente va a cometer otros errores de concordancias, va a cometer errores léxicos, va a cometer errores en otro tipo de construcciones gramaticales. Bueno, sí, comete errores, pero no hace falta estar interrumpiéndole todo el tiempo y ya habrá lugar y tiempo para corregir esas otras infracciones. Dicho esto, y ya cerrando esta pequeña primera parte de esta presentación, me propongo ahora acercaros a diferentes plataformas, webs, etc., donde podemos encontrar oportunidades y recursos dentro del mundo L. Bueno, en primer lugar, pues tendríamos la posibilidad que yo creo que todos conocemos, ¿no? Una vez hemos terminado nuestro grado, pues podemos llevar a cabo un máster universitario, un posgrado, etc. Y en este caso, lo que yo os planteo aquí, pues es el máster de profesorado de español como segunda lengua, que es como lo que nos habilitaría para poder ser profesor de lengua extranjera. He puesto esta captura de la oferta de la UNED, no por nada, no quiero hacer publicidad en ninguna universidad, ni muchísimo menos, sino simplemente porque debido a la situación que estamos viviendo, pues es conocido, ¿no?, que ha habido un aumento en la demanda de la enseñanza en línea. Y, pues, era para informarlos de que este acceso virtual existe en este caso, ¿no? Sin embargo, no quiero detenerme mucho en este tipo de enseñanza o de formación reglada, académica, etc. Pues creo que dentro del mundo DELE, una de las cosas positivas que tenemos es que podemos continuar formándonos a través de otras vías que no siempre tienen que ser tan rigurosas, estrictas, etc. Y otra de las vías que tenemos para formarnos en el mundo DELE, por ejemplo, es a través del Instituto Cervantes. Os presento y esta es la web de dicha institución, ¿no? Si entramos y buscamos en la web Instituto Cervantes, lo primero que nos va a salir cuando cliquemos va a ser esto. Yo lo que os invito es que nos adentremos en esa parte superior. Os he puesto portales. Os he puesto un repadrito. Bueno, pues la idea es que nos introduzcamos ahí y esto es lo que nos va a aparecer cuando entremos dentro de los portales del Instituto Cervantes. Y en este caso me voy a centrar en dos de ellos. No quiere decir que haya que descartar los demás. Todos ellos nos proporcionan una información muy buena dependiendo de lo que estemos buscando dentro de la enseñanza de español como lengua extranjera. Sin embargo, yo aquí me voy a detener un momentillo en lo que sería la formación de profesores, que ahí es donde vamos a encontrar los diferentes cursos, etc. Y luego, en último lugar, el portal del hispanismo, que lo vamos a ver al final del todo de esta presentación. Pues esto es lo que nos aparecería dentro del portal de formación de profesores si clicamos en ello. A la izquierda, como podéis ver, nos encontramos la manera en la que nosotros podemos ordenar los cursos para saber lo que más nos interesa o lo que nos están ofertando. Yo os recomiendo que lo ordenéis por fechas y esto es una opinión personal, ya que muchas veces pues estamos trasteando, vemos cursos que nos interesan, que nos llaman la atención y luego resulta que miramos la fecha y finalizaron hace dos meses. Bueno, pues para ahorrarnos ese pequeño chasco lo ordenamos por fecha y ya está. Otras maneras de ordenarlo, por finalidad, eso lo voy a explicar a continuación. Por modalidad, normalmente online o presencial. Y debo decir que desde este año, también el año anterior, ha habido una gran adaptación por parte del Instituto Cervantes en intentar hacer cada vez más cursos en línea. Y por último, también tenemos un apartado de videoformación que es un poquito más actual. Todavía no tiene muchas cosas en él, pero ahí podemos encontrar lo que serían más charlas estilo Zoom, etcétera, de L y de otras materias más específicas dentro de la lengua española. Bueno, una vez que hemos clicado y los hemos ordenado por fechas, pues esto sería un poquito lo que obtendríamos. Aquí he hecho una captura de algunos de ellos, ¿no? Y os he ido señalando en rojo cositas que me parecen importante entender y tener en cuenta. Por un lado, eso que ya os he señalado que es la modalidad en línea o presencial. Por otro lado, y quedaros con esto, esa idea de curso para profundizar, porque esto va a ir cambiando según el curso en el que miremos, ¿no? Y luego esta idea del reconocimiento del MEFP. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto se refiere al reconocimiento que tiene ese curso. Es decir, todos los cursos del Instituto Cervantes tienen un certificado oficial y un reconocimiento oficial y es una institución que lo que nos está reconociendo es nuestra formación ya no solo a nivel español, sino fuera, en el extranjero, lo cual, pues, es algo positivo y una ventaja, ¿no? Pero, por otro lado, algunos de los cursos también tienen un reconocimiento a la hora, por ejemplo, de obtener ciertos puntos dentro de unas plazas a las oposiciones de profesorado de secundaria, etcétera. Esto es algo importante, ¿no? Porque sería un dos por uno y donde podemos rascar puntos dentro del aspecto de formación pues en otros campos laborales o académicos, etcétera. Bueno, una cosa que rescato ahora, que ya se ha adelantado un poquito antes, es esa idea de lo que tenéis en pantalla, ¿no? Subrayado. Cursos para liderar, cursos para iniciarse, antes veíamos cursos para profundizar. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es la organización que tiene el Instituto Cervantes en cuanto a a quién van dirigidos los cursos, ¿no? Así es como están organizados los cursos de formación de profesores del Instituto Cervantes. Es decir, empezaríamos con los cursos para iniciarse. Esto nos viene muy bien porque si no tenemos ningún tipo de formación previa sobre el mundo L, podemos conocer y formarnos sobre el mundo L a través de estos cursos que están abiertos a todo el mundo, ¿vale? Es un primer acercamiento, ¿vale? Y nos va a ofrecer actividades de formación dirigidas a cualquier tipo de persona que desarrolle cualquier tipo de profesión. Poquito a poco, estos cursos se van especializando y nos encontraríamos entonces con los cursos para profundizar. En ellos, y esto es importante destacarlo, nos van a exigir un mínimo de 200 horas de experiencia dentro de la enseñanza de español como lengua extranjera. Es decir, estas actividades formativas están destinadas a personas que ya tienen un mínimo de formación, ¿vale? Poco a poco vamos a ir adquiriendo más conocimientos, entonces es lógico que también exista este tipo de clasificación. Y por último, que ya son los más minoritarios, pero hay algunos, serían los cursos denominados para liderar. Aquí ya se nos exigen una experiencia muy amplia de un mínimo de 2.400 horas dentro de este mundo y bueno, ya son cursos muy específicos, pues, destinados a ciertos ámbitos académicos, de responsabilidades dentro del mundo L, etc. Estos son los menos, ¿no? La mayoría de los cursos son para profundizar y para iniciarse y también la mayoría de ellos. Últimamente, las últimas convocatorias son en línea, algo que nos interesa. Los cursos estrella, bueno, lo he llamado así porque realmente considero que uno de los cursos que más demanda tiene y si alguna vez intentáis matricular en alguno de estos cursos os daréis cuenta porque las plazas se suelen terminar relativamente pronto, normalmente hay un cupo de entre unas 25 o 30 personas que esto creo que es algo que no he comentado. Bueno, y son los cursos de acreditación de examinadores del Instituto Cervantes en los diferentes niveles que recoge el marco común europeo de referencia, ¿no? En este caso, yo me voy a centrar, si clicamos dentro de ese cuadradito azul que os he facilitado, entraríamos dentro de lo que sería una ficha donde nos van a describir cada uno de los cursos. En este caso, yo he elegido el de acreditación de examinador de niveles B1, B2. Y esto sería lo que encontraríamos si clicásemos ahí, ¿no? Esto se despliega en todos los cursos, pero bueno, yo he elegido este porque además es un curso que yo he realizado y ha finalizado hace muy poco, como podéis ver en pantalla, el 5 de abril, y que nos va aportando información antes de tomar la decisión de si queremos o no queremos matricularnos. Por un lado, la modalidad, muy importante, sobre todo por la situación en la que estamos, ¿no? ¿Es en línea o es en presencial? Bueno, los de examinador siempre son en línea, ¿vale? Luego, los destinatarios, es importante entender esto porque, como ya os he comentado antes, esto es un curso para profundizar, por lo tanto, nos requieren esas 200 horas mínimas de enseñanza de español como lengua extranjera. Más cositas, la descripción del curso, siempre nos facilitan una descripción de esto, pues, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cómo nos van a evaluar, etcétera. Por otro lado, la duración, ¿cuánto dura este curso? Bueno, pues, este curso duraba 16 horas y se reparte en cuatro semanas, o sea, como podéis ver, la carga que tenemos a lo largo del curso no es muy fuerte, sí que se estipula en plazos, esto es importante porque hay gente que a veces se apunta a estos cursos y dice, la primera semana no tengo tiempo, bueno, normalmente va por plazos, es decir, son cuatro semanas, 16 horas, pero tú vas a tener que en X fecha que ellos te van a facilitar desde el primer comienzo, es decir, la programación del curso te van a facilitar el primer día, tienes que hacer una entrega de estas actividades o tienes que realizar este test y, por supuesto, el importe de matrícula y, pues, cómo podemos matricularnos en esto. Bueno, ¿cómo podemos seguir formándonos en él y otros lugares? Bueno, hemos visto que en el Instituto Cervantes pues la formación y la certificación oficial pues muchas veces requiere un dinero, ¿no? Entonces, yo he querido pues también acercaros plataformas que no tienen por qué implicar un pago de mucha cuantía de dinero pero que obviamente pues son otro tipo de formación. En este caso son web binarios. ¿Qué es un buen binario? Bueno, pues un buen binario no deja de ser una pequeña charla normalmente de una duración de dos horas, hora y media donde pues nos facilitan diferentes recursos, se nos informa de diferentes cosas, etcétera. En este caso, algunos web binarios que yo he tenido la oportunidad de trastear con ellos y de formarme a través de ellos son estos web binarios que nos facilita el Ministerio de Educación a través de la formación de profesorado y que lo realizan en consenso con el Consulado Español en Australia. Os he destacado aquí algunos que son los que ahora además están disponibles. Pues por ejemplo, cómo crear materiales de forma fácil y práctica con herramientas digitales súper importante y reclamando esto en el mundo de ley. Cada vez más los materiales tienen que ser llamativos, innovadores, el estudiante tiene que estar participando y hablando y eso requiere pues que bueno, no caigamos en la monotronía como he comentado anteriormente y luego también la formación de algunos de estos cursos puede aplicarse en otros ámbitos laborales o académicos de nuestra vida ¿no? Pues por la gamificación no solo tiene por qué ser aplicable al mundo L también podemos aplicarlo en otros contextos. Otro lugar muy interesante donde podemos encontrar recursos y herramientas diversas dentro del mundo de L es la página web de todo L. En este caso veis que tenemos actividades, que tenemos actividades de gramática que podemos también acceder a información respecto a congresos y luego hacer una búsqueda infinita de posibilidades. Yo recomiendo muchísimo esta página web puesto que está muy actualizada hay muchísimos miembros dentro de ella y creo que realmente puede ser de mucho interés para aquellas personas que estéis interesadas en este mundo. Yo me voy a detener principalmente en los dos aspectos que os he señalado en pantalla que serían los cursos es decir todo lo que tenga que ver con la formación y los trabajos y becas. Bueno, si clicásemos en esa parte de formación dentro de la página de todo L llegaríamos aquí. Como podemos ver muchas de las cosas que se nos abren son webinarios. De nuevo webinarios gratuitos pero no son los mismos enlaces que los webinarios que yo os adelantaba anteriormente. Aquí a veces también nos van a aparecer enlaces informativos sobre los cursos de información del Instituto Cervantes pero no tiene por qué. O sea, veis que pueden ser de diferentes instituciones y a través de estos links podemos ver lo que nos gusta más o lo que nos gusta menos si son de pago si son gratuitos etc. Y por otro lado tendríamos lo que son las becas y las ofertas laborales etc. Os he señalado en los recuadritos rojos para que veáis el gran impacto y la demanda que hay por parte de Estados Unidos a la hora de buscar profesores de español como lengua extranjera pero también es cierto que hay otros grandes demandantes de empleo como serían países como China o Japón En este enlace no sólo vais a encontrar ofertas relacionadas con ser profesor de español como lengua extranjera sino que también oportunidades relacionadas con el mundo L a nivel doctorados becas de formación etc. Por último tendríamos el portal del hispanismo en este caso lo he dejado para el final no porque me parezca menos importante sino porque no se centra únicamente en el mundo L y yo por ejemplo en mi caso recurro mucho a este portal para informarme sobre congresos que tengan que ver en general con el mundo de la lengua y literatura sin embargo como podéis ver en el cuadrito que os he puesto en rojo si pinchamos en convocatorias de empleo pues nuevamente podemos acceder a diferentes ofertas dentro del mundo laboral no sólo centradas en L sino también en otros campos pero principalmente va a ser lo que vamos a encontrar a través de ese enlace llegaríamos aquí que serían las ofertas de empleo en vigor y llegaríamos aquí y como os comentaba la mayoría de ellas por no decir casi todas tienen que ver con el mundo del español como lengua extranjera aún así me reitero en que podemos encontrar aquí posibilidades diversas dentro de todo lo que sean los campos de la lingüística de la filología hispánica y también a veces de otras filologías y con esto ya llegaríamos al final de mi presentación espero que las herramientas y los datos que os he dado pues os sean de interés y de utilidad y por último dar nuevamente las gracias a filólogos cabreados por esta oportunidad de difusión del mundo de la lengua y literatura de la filología hispánica y en concreto del mundo del español como lengua extranjera muchísimas gracias por vuestra atención gracias gracias Gracias.